Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Rolo y Mikey, somos de Torreón Coahuila. Es un verdadero placerosazo que nos estén viendo en esta tarde. Aquí queremos cantarles una canción de los claxons. Esto se llama Más Grande Que El Sol. Y bueno, aparte, Más Grande Que El Sol, Más Grande Que Los Tacos, porque aquí en Torreón Coahuila se hacen los mejores tacos. Así que, Cesario, toma el tip, porque sabemos que te encanta eso. Así que, vamos a darle, Rolo. Venga, baby. Más Grande Que El Sol ¿Cómo puedes tener una duda de que esto es? Más Grande Que Tú, Más Grande Que El Sol, camines de kilómetros de un marcado. Déjame llevarte, pero sin preguntar, Tienes que soltarte de ti, solo por un segundo. Vida en este mundo, que no se vuelve, vuelve a crecer, vuelve a girar. Acaba los ciclos y los vuelve a empezar. Cruzados caminos, estamos aquí, en esta explosión, y en todo el brillo de una estrella que, hace tiempo se murió. Más Grande Que El Sol, Más Grande Que El Sol, Más Grande Que El Sol, y a miles de kilómetros de marcado. Estamos aquí, en esta explosión. Déjame llévate, pero sin preguntar, tienes que soltarte Déjame llévate, pero sin preguntar, tienes que soltarte Tienes que soltarte, cada vez no vienes al cielo, te detienes por un momento Y te vas, y te vas Nosotros estamos muy contentos, amigos, porque ya tenemos nuestros boletos para los romperos de Massachusetts y Las Nailas Este viernes, 8 de julio, en las 9 en punto, en El Gilar, así que bueno, vámonos birrolo para allá Ya baby, esperamos que les haya gustado el video, muchas gracias, nos vemos